Yo soy Edison Pinilla y sueño en que mis alumnos me consideren más que un profesor, me conozcan primero como un ser humano, entonces que yo tengo diferentes aspiraciones más que ser un pedagogo. Quisiera ser investigador, quisiera ser filósofo, quisiera hacer muchas cosas en mi vida y eso me ayuda a formar un mejor ser cada día. Bueno, los tres lugares en donde creo poder aprender, uno es las redes sociales, otro es una fundación que existe en Arborizadora Alta, que se llama Libertatia, esta forma jóvenes con pensamiento crítico. Es un entorno donde yo puedo socializar con varias personas de diferentes ámbitos de universidades y yo puedo aprender en base a ellos. Otro, el campo, por supuesto, porque un saber que yo, por ejemplo, como maestro en formación, les recalco a los niños de mi práctica, es que el campo de ninguna persona de la ciudad tiene los conocimientos de una persona de habitante rural. Mi momento más significativo de mi vida a partir de la educación creo que fue en la clase de filosofía que tuve en décimo, con el profesor llamado Víctor Vaquero en el Colegio Rural Pasquilla, el cual me enseñó qué es pensar más allá de la vida o más allá de el simplemente vivir como un cuerpo corpóreo en este territorio. Es como proyectarnos hacia el futuro y cómo encaminar nuestro pensamiento hacia qué tenemos como objetivo, como humanidad. Las tres formas que pienso que pueden mejorar la ruralidad es, una, el manejo de residuos sólidos en las casas para que el relleno sanitario no siga creciendo de la manera que se lo está haciendo. La segunda es prácticas de abonos orgánicos para cultivos que nosotros propiamente hagamos en la casa. Y como tercera, las costumbres de la región aquí de los campesinos tendrían sido inculcadas en los jóvenes. Entonces, que no se pierda el hecho de sembrar aquí en la ruralidad, que se tenga conciencia ambiental con el páramo de Sumapaz, que se tenga conciencia con el río Tunjuelito, que no se arrojen basuras. Bueno, esas son las cosas. Bueno, yo he hecho en mi mochila semillas de todo tipo, en este caso pasto de avena y pues es para la conservación del Megamit. A ver, toca sacarlos.